Si así lo hicierais, la patria os premie, si no, que ella os lo demande. Son 30 nuevos funcionarios que se desempeñarán como viceministros, presidentes y vicepresidentes de entidades autónomas. Los juramentados son Mauricio Gerardo Cabrera como viceministro para salvadoreños en el exterior. Oscar Edmundo Anaya Sánchez será el viceministro de Hacienda Adonoren. Se juramentó Agustín Salvador Hernández Ventura como viceministro de Gobernación y Desarrollo Territorial. Raúl Antonio Juárez Estoni será el nuevo viceministro de Transporte. Miguel Ángel Corleto Urey, viceministro de Economía. Hermelindo Ricardo Cardona Albarenga asumirá como viceministro de Educación. Al viceministerio de Agricultura y Ganadería llega Manuel Rigoberto Soto Lazo, diputado del Partido Gana. Como viceministro de Obras Públicas se juramentó a José Nelson Guardado Menjíbar, dirigente del Partido Gana. Además se tomó protesta a Carlos Federico Paredes Castillo y a Otto Boris Rodríguez Marroquín como presidente y vicepresidente respectivamente del Banco Central de Reserva. Ernesto Zanabria es el nuevo secretario de Prensa de la Presidencia. Ana Lizeth Serem Barillas fungirá como superintendente adjunta de bancos, aseguradoras y otras entidades del sistema financiero. Como miembro del Consejo Directivo de la Superintendencia del Sistema Financiero fue juramentado Carlos Gustavo Salazar Alvarado, director propietario. Jorge Camilo Triguero fungirá como subdirector ejecutivo del Centro Nacional de Registros. Presidente de la República también juramentó a la doctora Natalia Larreinaga como nueva directora de Fosalud. En la Defensoría del Consumidor se mantiene Ricardo Arturo Salazar Villalta. Y como presidente de ANDA, Federico Antonio Benítez Cardona. Ángel Iraeta, Telenoticias 21. Gracias. 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 Gracias.